En una comer flacosa se pasea por todo Chalco A veces en la escalera cuando lo amerita es de perfil bajo Sé que hay muchos envidiosos me señalan como el narco Les voy a contar mi historia, mucho gusto soy Martín Santos De niño sufrí bastante trabajando de albañil Ayudándole a mi padre pa' poder sobresalir Se sufre pero es bonito cuando se viene de abajo Todo lo que me he ganado es con esfuerzo y el trabajo Con la banda y el norteño, salud plebada no hay sueño Para pasear Cuyacán, a Malderde visitar Allá por Badiraguato, con la plebada en el arco Tengo buenas amistades que no se saben racar Junto a Francisco Gabriel, que es como segundo padre Calles de Nechahuacó, yo recuerdo con mis carnales Un peso me daba mi jefa para la escuela gastar Mejor compremos frijoles, eso es más necesidad Gracias salud y a mi madre que la extraño y tanto quiero Nunca los olvidaré, muchas gracias padre Pedro Mis hijos son mi tesoro, son mi vida y mi alegría Mi esposa mano derecha se llamaba y di Leticia Soy amigo, soy derecho, para que les quede claro Mi pasión las camionetas y mi trabajo es honrado Siempre ayudo al que no tienen, pero no hay que ser confiados Una 38 Super, nunca olvida a Martín San Luis